Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Naila Londoño para los que aún no me conocen. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. También les cuento que en la descripción les voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto. El día de hoy les voy a mostrar mi manera de desmaquillarme y los productos que utilizo y los voy a mostrar porque muchas de ustedes me estuvieron preguntando y que les recomendara qué productos utilizar a la hora de desmaquillarse. Así que probablemente este video va a ser corto, pero muchas de ustedes me lo pidieron, así que espero que les guste mucho y bueno, sin más, vamos a comenzar. Bueno, ahora sí ya me recogí el cabello como para que todo sea más fácil y no vaya a estorbar a la hora de desmaquillarme. El primer producto que utilizo yo es un aceite. Yo siempre comienzo desmaquillándome por los ojos. Bueno, siento que es como lo más lógico y lo primero pues es retirar las pestañas postizas. Sí, en el momento las tengo. En este momento pues sí tengo. Entonces me las voy a retirar. Tengo puestas como unos pedacitos, entonces por eso como que ustedes ven que quito de a poquitos porque las tengo como que en tres partes. Solamente como de la mitad hacia afuera. Después de este paso yo lo que hago es utilizar un aceite. Estoy utilizando este de boge que es el aceite desmaquillante para ojos con extracto de manzanilla. Es apto para todo tipo de piel. Yo la verdad siempre, siempre he tenido la costumbre, bueno, desde que tengo uso de razón y me he estado maquillando, siempre utilizo aceites para desmaquillarme los ojos. Porque siento que el utilizar agua micelar, o sea, como que el agua micelar, yo siento personalmente que no me retira por completo la pestañina. O sea, como que me aplico agua micelar, me refriego como por un rato y a la hora después, o sea, cuando después me voy a lavar la cara, siento que me queda por acá todo negro, entonces yo realmente siento que el agua micelar no retira la pestañina. Los desmaquillantes bifásicos tampoco me han funcionado. He utilizado varias marcas y la verdad no me han funcionado, entonces yo voy a la fija y utilizo un aceitico. En este momento estoy utilizando este de boge que me parece súper bueno, retira cualquier tipo de pestañina, sea prueba de agua, mejor dicho, la que sea más difícil de quitar. Este aceite es súper bueno. Aplico de esta manera como un poquito, uy, es como difícil mostrarlo en cámara. Aplico un poquito en la yema de los dedos y comienzo a aplicarlo en el párpado. Y es que la verdad no sé, yo soy como muy cansona con la cuestión de retirar la pestañina y yo hasta que no vea, o sea, que no tengo ni una pizca de pestañina, no quedo contenta porque siento que aparentemente se retira la pestañina y después nos lavamos la cara y queda eso negro en la parte de abajo y eso es lo que a la larga termina como tumbando las pestañas y no en sí el maquillaje o la pestañina, sino que es como que se retira el maquillaje supuestamente de una manera incorrecta y eso es lo que a la larga va tumbando las pestañas. Entonces aplico el aceite así y voy haciendo como que masajitos y en la parte de las pestañas como que voy haciendo movimientos hacia abajo, pero muy suave. No es algo muy duro, sino que algo muy suavecito. Y también hago estos movimientos como si me estuviera aplicando pestañina realmente, pero con el dedo. Entonces en este paso tengo yo como que mucha paciencia, pero de igual manera el aceite como que retira muy fácil la pestañina que voy a ir sintiendo que va retirando y nada más al palpar con los dedos las pestañas uno se va dando cuenta y va sintiendo que se va retirando la pestañina por completo. Se tiende como a anular un poquito la vista porque sí como que penetra un poquito el aceite en los ojos, pero en realidad yo por ejemplo soy de ojos muy delicados y jamás me ha pasado nada, nunca se me han irritado los ojos ni nada parecido, entonces es súper confiable este aceite. La verdad me gusta muchísimo, me gusta muchísimo y miren que ya lo llevo como por la mitad. De todas maneras es un aceite que rinde mucho, o sea como que nunca se acaba. Después pues obviamente paso al otro ojo y hago los mismos movimientos, o sea como si me estuviera aplicando pestañina, también movimientos hacia abajo hasta que sienta que realmente se retiró por completo. Y voy quedando así como un oso panda, pero no importa, lo ideal es que retire por completo la pestañina. Y por ahí derecho también lo aplico en las cejas para retirar el producto que me haya aplicado en ese momento para maquillarlas. Luego de este paso yo lo que hago es tomar un pedacito de algodón y humedecerlo con agua, simplemente con agua para limpiar, o sea como para limpiar lo negro porque no sé, como que me molesta ver esta parte así toda negra, entonces simplemente con un algodoncito humedecido con agua como que retiro el exceso aquí un poquito para después pasar al agua micelar. Entonces lo retiro de esta manera. Y ustedes de pronto en cámara ven que los movimientos son muy bruscos, pero en realidad yo soy muy cansona con la cuestión de maltratar los ojos, no me gusta pasarme nada, como que muy, o sea como que refregarme los ojos muy brusco porque de la manera en como nosotros tratamos el área, o sea el rostro y sobre todo esta área que es tan delicada, de esa manera se nos va a arrugar. Entonces aquí ya retire un poquito que el exceso de producto que había y voy a pasar al agua micelar. Lo siguiente que yo hago es utilizar agua micelar. En estos momentos estoy utilizando esta que es de L'Oreal y es la, dice solución de limpieza, 5 en 1 rostro, ojos y labios y sin enjuague, o sea que no es necesario enjuagar, pero yo realmente siempre, siempre que utilizo un agua micelar después me lavo el rostro. Si ustedes son de las que simplemente se limpian el rostro con agüita micelar y se dejan así, pues les recomiendo que se laven el rostro porque eso da pie a imperfecciones, a brotes en la cara, o sea como que no es nada bueno simplemente limpiarse con agüita micelar y ya, eso no quiere decir que el rostro quede completamente limpio. Yo lo que hago es humedecer un algodoncito con el agua micelar, aquí ya lo tengo húmedo y ustedes verán que yo no he utilizado pañitos húmedos, no los utilizo porque realmente no me gusta. Yo antes los utilizaba y dejé de utilizarlos porque me estaba dando cuenta de que me estaba como convirtiendo en una productora de desperdicios y yo como que las invito a que traten como que de ser conscientes y de utilizar, entre menos productos se utilicen como que mejor para el medio ambiente, menos estamos contaminando, entonces por eso solo utilizo algodón y utilizo dos pomitos, después utilizo otro pomito más adelante, pero más nada. Porque antes por ejemplo que utilizaba pañitos húmedos, lo primero que hacía era pasar un pañito húmedo por todo el rostro, después pasaba a realizar el mismo proceso de desmaquillarme con aceite los ojos, utilizaba otro pomito de algodón, luego otro que sería este, entonces serían, o sea me estaba dando cuenta de que estaba utilizando más de lo que debía y que no era necesario, o sea como que con dos pomitos y no, o sea como que no es necesario utilizar tantas cosas para el rostro, menos contaminamos, menos desperdicios creamos y bueno, eso es algo que a mí me gusta y si a ustedes les gusta como cuidar el medio ambiente y están utilizando como que muchos productos de más, bueno, no es necesario utilizar tanta cosa, entonces aquí estoy pasándome el agua micelar por todo el rostro, el algodoncito es siempre, miren, miren como retira el maquillaje, obviamente estaba bastante maquillada y me paso el agüita micelar por todo el rostro, no me gusta como que hacer movimientos tan bruscos, o sea de pronto en cámara ustedes dirán, pero se está haciendo como que muy fuerte, pero no, en realidad no, porque yo he visto chicas cuando se están desmaquillando y se hacen tan duro con el pomito o con el pañuelo húmedo que yo siento como que me da algo y yo no soy así, o sea no me gusta tratar, maltratar tanto el rostro a la hora de desmaquillarme, después de que he retirado todo el producto de la piel, volteo el pomito y me retiro el labial, aquí sí hago un poquito más de esfuerzo porque el labial que tenía era un labial mate, si, si no estoy mal, o sea en realidad yo me tomo mi tiempo, o sea desmaquillarse yo sé que a veces da mucha pereza, sobre todo cuando estamos muy cansadas en la noche, pero créanme que vale la pena cuidarse la piel, vale la pena desmaquillarse sobre todo porque, no, dormir con todo esto encima es de verdad que un atentado, bueno, ahora sí ya quedó desmaquillada la piel voy a pasar al siguiente producto, ahora el siguiente paso es utilizar el jabón o espuma limpiadora o el limpiador, yo en estos momentos estoy utilizando este que es de Ruth, es una espuma limpiadora que contiene carbón y también bueno, estoy utilizando este también, o sea como que los combino, a veces utilizo este y otras veces utilizo este, o sea como que día de por medio o cuando siento que necesito una limpieza bien profunda, utilizo este, o sea cuando me maquillo como que bastante y necesito que de verdad la piel me quede súper limpia, utilizo este porque este jabón mejor dicho limpia, o sea se siente, la sensación que deja el jabón es como que de una limpieza extrema, de verdad yo lo siento de esa manera, el producto se ve de esta forma, o sea es de carbón y miren como se ve y rinde muchísimo, o sea es un jabón que rinde bastante, simplemente yo lo que hago así con la piel seca, como que lo coloco en varias partes del rostro, vamos a colocar otro poquito, voy a colocar otro poquito, o sea como que esto rinde muchísimo y hace bastante espuma, y además como es de carbón dice que es muy bueno para destapar los poros, ahí lo dice, y en realidad me ha gustado muchísimo este producto, o sea como que de verdad limpia profundamente la piel, lo siguiente que yo hago es utilizar, me gusta mucho utilizar este cepillito, este es un cepillito de tisú, es un cepillito súper suave, parece una brochita y siempre lo utilizo después de la piel, cuando me voy a lavar la cara, esto es lo que utilizo porque como que a la vez de que va retirando el maquillaje, va esfoliando, o sea como que queda la piel súper limpia y me gusta utilizarlo, entonces yo lo que hago es humedecerlo, aquí lo estoy humedeciendo, y empiezo a hacer movimientos circulares, y miren que solamente humedecí el cepillito, bueno aquí ya se está manchando, solamente humedecí el cepillito, y miren que ya va haciendo espuma, yo en este paso también me demoro mi tiempito, o sea como que no es a las carreras, porque si realmente queremos que la piel esté limpia, debemos tomarnos nuestro tiempo, entonces hago movimientos circulares por todo el rostro, y miren como hace espuma, o sea como que es bastante, bueno si a ustedes no les gustan los jabones que hacen espuma, hay muchas chicas a las que no les gusta, porque si tienden a ser un poquito como que son más fuertes, incluso después, o sea después de que me seco la cara, si queda como una sensación como que un poquito seca, o sea como que un poquito tirante, y si ustedes son de piel seca, pues obviamente no les recomiendo este jabón, este jabón es como más para pieles bastante grasas, y que necesiten no sé, como que mucha limpieza, entonces yo lo utilizo es cuando, de verdad me he como que maquillado mucho, como en este momento que me maquillé bastante, y lo que hago es esto, con este cepillito que es súper suave, es muy suavecito, hago movimientos circulares por todo el rostro, siempre como que me concentro mucho en esta área de acá, y en el área de la nariz, que es donde más como que se acumula el maquillaje, donde más tengo imperfecciones, para que se destapen, para que se limpien bien los poros, obviamente si yo aplicara como que más jabón, saldría mucho más espuma, pero no sé, siento que no es tan necesario, con esto es suficiente, la piel de verdad queda súper limpia, también lo paso aquí por el área de las cejas, que no vaya a quedar ningún rastro de maquillaje, que me parece súper importante, y también esto lo paso por los ojos, pero obviamente aquí no lo voy a pasar por los ojos, porque me va a empezar a arder, y estoy grabando, entonces como que no, no es conveniente, pero también lo paso por los ojos, miren nada más como ha quedado el cepillito, ya voy a terminar como que de estregarme un poquito más, de estregarme los ojos, de juagarme, y ya vengo, y listo, ya me dejuagué la cara, ya me la sequé, así queda mi piel después de tanto maquillaje, después de limpiarla, me siento de verdad con la piel bastante limpia, obviamente tengo la piel muy, muy brotada en estos momentos, ustedes pueden ver como que un montón de punticos rojos, porque he estado comiendo lo que no debo comer, muchísimo picante, que en realidad a mí es como que lo que me recarga el hígado, y lo que me, bueno, como que me estalla la cara en brotes y en granitos, y en todo lo que nadie desea, pero pues no me he podido resistir, a veces pues no sé, yo sé que lo debo dejar, pero bueno, el último producto que utilizo, es un tónico, en estos momentos estoy utilizando este tónico de Raquel, que me gusta muchísimo, miren que ya se me acabó prácticamente, es el tónico BioVital 6 de Raquel, utilizo un pomito de algodón, aquí ya lo tengo húmedo, y simplemente lo paso por todo el rostro, lo paso así súper suavecito por todo el rostro, como para que retire, si de pronto quedó algún exceso de maquillaje, algo de suciedad, esto como que lo retire y tonifique la piel, también se siente súper fresquito, en realidad me gusta muchísimo, muchísimo este tónico, no sé, la sensación que siento en la piel al utilizarlo, me agrada bastante, hidrata, sí tiene entre sus componentes alcohol, pero en realidad yo nunca he visto ningún, como que ninguna reacción desfavorable en mi piel al utilizarlo, entonces ya este es el último paso que yo realizo, ya lo siguiente sería como aplicar la crema hidratante, el contorno de ojos, el protector solar, pero ya eso sería como digamos, siento que sería ya como para otro video, más como de cuidado de la piel, si ustedes quieren que lo haga, déjenme saberlo en los comentarios, escríbanme por ahí para que yo haga el video de cuidado de la piel, este video era más como de los productos que utilizo para desmaquillarme, y la forma en la que yo me desmaquillo, porque muchas de ustedes me lo habían preguntado, así que bueno, esto es todo.